Bienvenidos y comenzamos con el módulo 4, gobierno responsable de la empresa. Cuando hablamos de las dimensiones de la responsabilidad social, normalmente hablamos de la dimensión económica, la dimensión social y la dimensión medioambiental. Pero cuando vemos cómo se analiza el comportamiento de las compañías por parte de los analistas, los que están especializados en conocer el desempeño en términos de sostenibilidad y de responsabilidad social de las empresas, vemos que una de las áreas que tienen en cuenta siempre es el gobierno o el buen gobierno de las compañías. Ese buen gobierno supone conocer cómo la compañía está instaurando dentro de la misma unos procedimientos que le permita conocer si las decisiones que se toman al más alto nivel luego se trasladan con la misma intensidad y con los mismos objetivos a todas las áreas de negocio, a todos los departamentos y cómo responden precisamente a esa estrategia y a esos intereses generales de la compañía. Cuando hablamos del gobierno corporativo, normalmente se habla de aspectos que tienen que ver con el funcionamiento de los consejos de dirección, los consejos de administración en las grandes compañías o en las pequeñas, pero también en las administraciones públicas o en las universidades, por ejemplo. Los consejos de dirección son quienes proponen una serie de medidas, quienes aprueban esas medidas y quienes rinden cuenta ante terceros de las decisiones tomadas. Pues ese es el objeto del gobierno o buen gobierno de las organizaciones. Nosotros nos vamos a centrar sobre todo en el gobierno responsable de las empresas y para ello comenzaremos con una introducción general para conocer precisamente qué significa esto del gobierno responsable. Hemos optado por esta terminología más que la de buen gobierno porque vamos a encardinar lo que es el buen gobierno tradicional dentro de la filosofía de responsabilidad social empresarial. A continuación veremos qué herramientas o qué instrumentos del ámbito de la legislación suave o la autorregulación han venido ayudando a las compañías a mejorar en ese buen gobierno y qué mecanismos ofrece el buen gobierno para precisamente conseguir lo que al principio decía, que los responsables máximos de las organizaciones trasladen y conozcan la realidad del funcionamiento de sus organizaciones. Lo veremos desde el ámbito de la gran empresa donde como suele ocurrir hay una diferencia entre quienes son los propietarios de las empresas, los accionistas y quienes gestionan las empresas, los directivos y puede haber conflictos de interés o suele haberlos entre ambos. Por un lado los accionistas pueden tener un interés especial en maximizar el valor de la cotización de las compañías y por tanto exigir esos dividendos, esa plusvalía a su capital, pero no conocen bien cómo los directivos están procediendo a la hora de obtener esos beneficios. Entonces los directivos pueden estar estimulados a generar precisamente esos beneficios pensando en los intereses del principal del accionista, pero puede que no, depende de los mecanismos o los incentivos que tengan para ello. Por tanto hay un posible conflicto de interés entre quienes son los dueños del capital de la compañía que intentan que este capital se preserve y por tanto en el largo plazo genere valor y los gestores que puede tener necesidades o responder a intereses más individuales, no de interés de la empresa sino del interés propio de los directivos. También en las pymes puede haber problemas de gobernanza, no a lo mejor del tipo que hemos visto ahora porque normalmente las pymes pueden ser de propietario único, accionista único o como mucho dos o tres socios. Entonces en ese gobierno responsable de las pymes veremos que hay unas particularidades que hace que las herramientas diseñadas para el buen gobierno de las grandes compañías puedan ser en parte o en alguna medida aplicables pero no del todo. En definitiva veremos esas dos perspectivas que siempre queremos abordar en este curso y por último terminaremos con un debate donde como es habitual los profesionales o los consultores o los que asesoran en estas cuestiones del buen gobierno nos van a trasladar los problemas habituales con los que se encuentran estos consejos de dirección a la hora de tomar esas medidas, la falta o no de información, la composición de esos órganos y sus estructuras y sus comisiones, los riesgos que se asumen o no, la formación de esos directivos, en definitiva lo que es el día a día y por tanto la experiencia de quienes se enfrentan a estos problemas en la realidad. Muchas gracias y espero que este módulo también sea interés para vosotros. Hasta luego.